Ahora continuamos con noticias positivas y les cuento que el grupo LATAM fue distinguido por segundo año consecutivo por sus clientes en las categorías Mejor Seat Comfort de Sudamérica y Mejor Catering de Sudamérica en el marco de los Apex Passenger Choice Award 2023. Los usuarios votaron y destacaron los esfuerzos de las aerolíneas y de LATAM por cuidar de los atributos del servicio al pasajero. Para estos premios, casi un millón de vuelos fueron valorados por pasajeros de más de 600 aerolíneas de todo el mundo utilizando una escala de hasta 5 estrellas. Realizaron valoraciones anónimas en 5 subcategorías, Seat Comfort, Servicio de Cabina, Catering, Entretenimiento a Bordo y Wi-Fi.